En un lugar no muy lejano, había un hombre llamado Alberto. Alberto. Vanessa. Bienvenida. No sé cuándo comencé a interesarme por el sexo femenino. Vamos a los básicos. Las mujeres esperan respeto. Las conozco, sí. Salí con ella, está bien. Yo no soy mujeriego. Así conoció a una mujer llamada Sara. Me casaré con ella mañana. Hola, ¿por qué siempre escribes? Nunca imaginó que de repente ella era la protagonista de mi historia. Cuéntame de tu libro. ¿El protagonista conoció a la mujer de sus sueños? Creo que ya la encontró. Y juré ser su esposo fiel para siempre. Un matrimonio no debe tomarse a la ligera. Pero ahora tenía una nueva meta. Pero es tu día de suerte, muchacho. Perfecto, ¿qué? ¿Qué proyecto? El mundo ha erradicado la polio y hasta la impotencia. Pero no ha podido erradicar la infidelidad. La vida siempre te pone desafíos para vencer. Quiero que me escribas un libro de por qué los hombres son infieles. Te habrán salvado millones de matrimonios. Tu mujer te lo va a agradecer. La esposa. Que jamás te perdonaría mi infidelidad. La otra. Dame la cuenta, sí. Pero, ¿cuál es la prisa? ¿Te está esperando alguien arriba? No. La otra. ¿Quién habla? Estaba pensando que si querías ir al cine conmigo. Sí, sí, sí. Puede ser. Entonces ya está. Tenemos una cita. La otra. Yo ya sé por qué ustedes son infieles. ¿Por qué los hombres son infieles? Descúbrelo solo en Cines.